Después de varios incidentes donde ramas y troncos de los árboles del parque cayeron, la Asociación Amigos del Bosque comenzó la tarea del mantenimiento. Desde la semana anterior fue común que se presentara el desprendimiento de parte de los árboles del parque principal José Joaquín Ruiz y Zapata, poniendo incluso en riesgo a los transeúntes. Es por ello que el mantenimiento que era pedido por la comunidad desde hace varias semanas comenzó este viernes 20 de julio. Nosotros como asociación desde el principio de este año se acercaron a nosotros de la alcaldía y jóvenes también preocupados por el tema de los árboles y la parte ambiental del municipio, que a ver qué podíamos hacer, enviamos un proyecto el cual pasó a la licitación pública y nosotros nos lo ganamos. Para empezar con este trabajo tenemos dos profesionales forestales y expertos en alturas de la Universidad Nacional que con una experiencia de 30 años reconocida en muchos municipios y en varias universidades son los que nos están ayudando y pues esperamos la ayuda de toda la comunidad para que por favor respeten los sitios que se van a acercar, que no pasen por debajo ya que es un trabajo peligroso, van a caer ramas pesadas y lo que queremos es que esto sea un beneficio para la comunidad. La ejecución del proyecto se desarrollará en un periodo de tres meses, en los cuales según los expertos es urgente la intervención del parque principal. Demasiado urgente porque prima la vida del peatón, entonces y como esos árboles ya están en un grado de descomposición bastante alta, entonces la resistencia mecánica es muy bajita y el ventarrón acá como es tan fuerte inmediatamente lo voltea y uno no sabe en qué dirección va a caer, entonces por eso es necesario hacer la intervención lo más rápido posible. En este momento entonces le vamos a hacer limpieza de pífitas, vamos a hacer la tala de estos dos árboles que ya están con un grado de descomposición bastante alta y hace rato que están muertos y tienen ataques de silófagos o cucarroncitos que están perforando la madera y eso hace más susceptible a la caída de hechos. Incluso están en un riesgo muy inminente para la comunidad, entonces por eso hay que talarlos y para muestra de ello ya esta semana empezaron a caer ramas que si las vamos a verificar ya el estado de pudrizón interna es demasiado fuerte, muy alta, ya no tiene resistencia mecánica. Las dos que se van a talar son las euforbiáceas, entonces y estos árboles como ya cumplieron su vida útil la idea es que se reemplacen, no talar por talar, sino que hay que bajarlos y hay que tratar de buscar ojalá la misma especie para hacer un reemplazo, pero hay que hacerle un mantenimiento preventivo al parque antes de hacer ese procedimiento. Las autoridades piden a la comunidad acatar las normas de seguridad que se impartan y por parte de los ejecutores del proyecto recuerdan el cuidado especial que debe tener la secoya. Entonces le pedimos por favor a la comunidad mucha tolerancia, esto es un beneficio para la sociedad, para la parte ambiental, para la ecología de los árboles del parque, entonces no se preocupen que esto antes es un beneficio que hay que hacerlo, ojalá y cada año, mínimamente cada dos años sería ideal hacerle este tratamiento. Y con la secoya entonces también se le van a hacer un mantenimiento, porque la secoya hay que hacerle otro tratamiento adicional que el municipio debe de intervenir, lo que es la jardinera, que tiene el espacio muy reducido hacia este individuo, entonces hay que ampliar la jardinera para que la raíz de él pueda empezar otra vez a buscar anclaje. Y es posible que con los vientos tan fuertes que hayan acá, la secoya también se nos vaya inclinando un poquito por la falta de raíz que tiene, entonces tenemos que hacerle un procedimiento más adelante directamente a ella. En ese momentico le vamos a hacer un mantenimiento de epífitas y rebrotes que tiene en el momento.